Independientemente, vamos a hacer un pequeño pano, independientemente de que el día 28 tuviéramos algún posible, o si decidamos de seguir, tenemos que hacer un pequeño pano. Porque hay que ir a seguir cuidando de todo esto y mirar bien detenidamente todos los problemas de las familias y todo, para poder seguir ayudando. Si no, nos podemos ir ayudando.